Hola mi gente, bienvenidos todos a Un Hacer Pensante, esta vez para hablarles de un asesinato a un cubano en La Habana, que es una absoluta locura, fue extremadamente violento, súper triste les voy a leer la publicación de la madre y luego les contaré un poco más de detalles porque un amigo de él me llamó y me contó la historia con más cosillas, así que vamos a leerlo la madre se llama Elena Recio y publica esto hace apenas dos horas en Facebook dice por favor todos mis amigos y madres de Cuba y el mundo compartir yo Elena Recio Huelga estoy pidiendo justicia por el asesinato horrendo y diabólico de mi hijo Reinaldo Agüero Recio ciudadano español que fue brutalmente asesinado para robarle su dinero le dieron ocho puñaladas en la espalda, le reventaron la cabeza a martillazos y como si fuera poco lo debollaron todo esto sucedió en su casa el día 5 de diciembre del 2022 a plena luz del día donde se encontraba con su niña de tres años y su esposa que también la amarraron la casa se encuentra ubicada en la calle Concordia número 665 entre Oquendo y Soledad Centro Habana han transcurrido 48 horas del asesinato de mi hijo y aún no he podido ni velar en paz a mi hijo ya que como me encuentro en la provincia de Camagüey y el ser ciudadano español tenía que pagar una suma de 3 mil dólares o 73 mil pesos cubanos para poder hacerle los papeles de trámite para el traslado de La Habana para Camagüey gracias a Dios el dinero ya se pudo pagar en el tiempo establecido y aún tengo que esperar 24 horas más para poder tener el cuerpo de mi hijo y ahora me pregunto yo que espera la seguridad del estado para atrapar a los asesinos que tan brutalmente fue asesinado que quieren que se vayan en una lancha o por Nicaragua con todo el dinero que le fue robado pero además quiero que con la misma rapidez que le fue cobrado como ciudadano español por su velorio quiero que con esa misma rapidez se han encontrado los asesinos y sus cómplices ya que han transcurrido 48 horas y no hay respuesta aún quiero justicia para mi hijo ese padre de familia que dejó tres hijos en España menores de edad y una aquí en Cuba los que lo conocieron saben que él no se metía con nadie y que no tenía enemigos espero que sean capaces de entender mi dolor por la muerte de mi hijo que fue violenta y cruel quiero justicia, justicia, pueblo de Cuba, justicia, pueblo de España decirle señores que esto es súper triste imagínense la madre vean lo que vale ser cubano el tipo ciudadano español era ciudadano español que en paz descanse pero era cubano, estaba viviendo en Cuba se había comprado una casa en La Habana y estaba viviendo ahí y así todo, le cobran 3 mil dólares señores para que sea trasladado desde La Habana a Camagüey no hay respeto ni por los muertos no hay respeto ni por los muertos esa cruel y asesina dictadura es lo peor que ha existido decirles que a este hombre tristemente lo amarraron le cayeron apuñaladas, lo debollaron y le reventaron la cabeza con un mantillo horrendo, es horrendo y a su mujer la amarraron no le hicieron nada pero la amarraron y vio toda esa historia esto es una cosa de locos señores esto es para los que dicen que en Cuba no hay violencia miren esto, esto es típico de mafia esto es una locura yo solo quiero pedirles que compartan el video para que la denuncia llegue a más personas para visibilizar el caso de esta madre que debe estar desconsolada no hay de otras señores debe estar totalmente desconsolada y por supuesto para demostrarle al mundo también que esa dictadura no entiende ni de los vivos pero tampoco entiende de los muertos de lo único que entiende es de dinero así que con eso lo dejo Padre y Vida Libertad ¡Gracias! ¡Gracias!